Hola, este es el momento más dulce de las noticias y ustedes como siempre nuestros invitados especiales, bienvenidos. Hoy haremos un cheesecake horneado de limón con un topping de frutos del bosque. Estas que vamos a utilizar son los siguientes, tenemos 380 gramos de queso crema de alta densidad, una harina común, tenemos 70 gramos, crema de leche fresca 70 gramos también, 150 gramos de azúcar granulado, es preferible granulado a la triple X para que nos dé mejor con textura, 60 gramos de yema y dos huevos completos que vienen siendo 100 gramos. Por aquí tenemos 2 gramos o una pizca de sal y 30 gramos de zumo de limón fresco. Para la base utilizamos esto que es una galleta dulce y la ablandamos con mantequilla. Una vez listos los ingredientes comenzamos por la base del cheesecake que deberá ir a la nevera. Humedecemos las galletas con mantequilla y esta es la base de nuestro cheesecake. Lo aplanamos muy bien para que las galletas se compacten y puedan resistir el líquido de nuestra masa. Cuando ya lo tengamos así, simplemente lo llevamos a la nevera 10-15 minutos y mientras tanto vamos haciendo la mezcla con el resto de ingredientes. La mezcla la preparamos así. Agregamos nuestro azúcar granulado, importante que sea granulado para que nos dé más estructura en nuestro cheesecake. Y aflojamos con los 380 gramos de queso crema. Podemos revolver manualmente, no se requiere batidora. Cuando ya tenemos nuestra mezcla lista, agregamos primero los huevos completos. Los incorporamos. Continuamos con las yemas. Ustedes se preguntarán por qué yemas solitas, porque estas son las que les dan. La estructura permite que esponje un poco más nuestro cheesecake. Agregamos la harina. Importante que siempre la tamicemos o la pasemos por un colador, porque esto le agrega aire a nuestra mezcla. Entonces permite que se hagan como unas burbujitas internas, para que nuestro cheesecake quede un poco más esponjoso. Evite que queden grumos de harina y agregue la crema de leche fresca. Vamos a agregarle zumo de limón natural. Si ustedes quieren, también en casa lo que pueden hacer para aromatizar el cheesecake es agregarle ralladura de limón. Y para realzar toda esta mezcla de sabores tan ricos, no puede faltar la sal. Dos gramitos de sal. Una vez lista la mezcla, la agregamos al molde con galletas que preparamos previamente y está en el refrigerador. Ya tenemos listo nuestro cheesecake para que se vaya al horno durante 45 minutos, 150 grados centígrados al baño maría. Pasados 45 minutos, sacamos el cheesecake horneado y lo pasamos a la nevera otros 5 minutos para decorarlo. Hoy le echamos frutos del bosque por encima y unos toques de crema chantilly, fresas con corte en forma de flor, merengues y el toque final dorado. Ya tenemos listo nuestro cheesecake horneado de limón con frutos del bosque, merenguitos y crema chantilly fresca. Espero que los disfruten. La Biblioteca Central de la Universidad Pontificia Bolivariana presenta la exposición Piso Mojado, Wet Flour, la representación de una realidad insegura del artista Tulio Restripo. La instalación contiene objetos que presentan una especie de animación y gráfica digital dispuesta espacialmente sobre el piso. Sustituye la información textual inscrita en la señal plegable de seguridad usada en pisos dañados o riesgosos y presenta un espacio instalado y artificioso. La exposición estará disponible hasta el 2 de junio con entrada libre. El videoclip Miedo es el nuevo lanzamiento de Estados Alterados. Esta canción corresponde al disco Lumisfera, está enmarcada en los sonidos electrónicos característicos de esta agrupación. El video tiene que ver con la manipulación mediática, hace una crítica a la restricción de la libertad de expresión y a la tergiversación de la realidad con el ánimo de controlar. Ya saben que nos pueden seguir las 24 horas del día en las redes sociales, ahí estamos como Hora 13 Noticias. Y mañana nos volvemos a encontrar en el momento más dulce, a la hora 13 los espero como siempre. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.